A ti ni te importó. Ya no te reconozco, papá. Siempre estás ausente, desinteresado. Yo sé que estás sufriendo, pero tienes que reaccionar. Papá, déjame ayudarte. Podemos pasar por esto juntos. Por favor, hijo. Déjame estar solo. Déjame estar solo. Déjame estar solo. Quisiera saber qué hay tan interesante en el techo de nuestra tienda. Disculpa. Tengo tantas cosas en la cabeza. Lo sé, mi amor. Ven acá, ven. Ven. Con la voluntad que tengo, mejor no te acerques mucho. Pensándolo bien es mejor que no. Estaba pensando... que no sé cómo logré enfrentar todo eso sin ti a mi lado, si fuera. Fue muy difícil para mí. Y para los niños también, pero... yo sabía que la importancia de todo lo que Dios estaba haciendo a través de ti... Él quiere hacer de nosotros una gran nación, mi amor. Yo ya... me siento muy nerviosa de saber que oiremos la voz del Señor. No te preocupes. Hace tiempo que él y yo hablamos y yo aún estoy aquí, ¿no es así? Pero tú estás acostumbrado. Pero cuéntame, oye, ¿cómo es la voz de Dios? Lo sabrás pronto. ¡Ay, Moisés! Vengan, vengan, vengan. Hermano, vengan, no tengan miedo. Vengan, vengan, vengan. ¡Sí! Así es. Gracias por ver el video. 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 No las adorarás ni les rendirás culto porque yo soy el Señor, tu Dios. No dirás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Recuerda el sábado y santifícalo. Seis días trabajarás y harás todas tus obras. Pero el séptimo día es el sábado del Señor. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el forastero que esté en tu casa. Porque en seis días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y el séptimo día descansó. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen sus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su fumento, ni nada de aquello que le pertenezca a tu prójimo. Hijo de Israel, el Señor le habló a su pueblo para que en el crean eternamente. Aquel que siga sus mandamientos tendrá su misericordia. Vimos la gloria del Señor y oímos su voz en medio del fuego. Pero habla tú con Dios, Moisés, y te oiremos. Sí, que no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Por qué tienen miedo? Vieron que Dios habla con un hombre y él sigue vivo. Pero si eso continúa, podemos morir consumidos por el fuego, Moisés. Ve tú y habla con él. Todo lo que él diga, lo haremos. Moisés. Te escucho, Señor. Escuché las palabras del pueblo. Ojalá que tengan el corazón para tenerme y respetar mis mandamientos todos los días para que el bien se haga con ellos y con sus hijos para siempre. Deja que vuelvan a sus tiendas. Tú, sin embargo, quédate aquí conmigo para que yo te diga todos los mandamientos, estatutos y juicios que tendrás que enseñarles para que los cumplan en la tierra que yo les daré. Así lo haré, Señor. Vuelvan a sus tiendas. Dios me dará sus leyes y las llevaré ante ustedes. Mientras no estoy. Ve tranquilo, hermano. Yo cuidaré todo por aquí. Tú ven conmigo, Josué. Me acompañarás parte del camino. Claro, tío. Dios me dará sus tiendas. 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 Espera aquí, Josué. No sé cuánto tiempo tardaré en regresar. No te preocupes, tío. Yo estaré aquí esperando. Correcto. Los niños finalmente lograron dormirse. Estaban muy agitados. No es para menos. Yo tampoco sé cómo conciliar el sueño después de lo que vimos. Mis nietos nunca olvidarán este día. Nuestro Dios nos hizo ver toda su gloria y grandeza. Sí, fue maravilloso. Pero... ¿Qué pasa, Sipora? Yo estoy muy preocupada por Moisés. Él se fue sin agua, sin pan. ¿Creen que estará mucho tiempo por allá? No te preocupes, querida. Mamá, Dios lo proveerá de lo que necesita, como lo ha hecho hasta ahora. Si Dios tuviera un cuerpo, sería un gigante con ese pozarrón increíble. Lo que más me impresiona es que Moisés y él hablan como si fueran amigos. ¿Y quién dice que no lo son? Ah, si se puede ser amigo de Dios, yo también quiero. Claro que puede, Simut. Creo que lo que Dios más quiere es relacionarse con nosotros. Pero no todos quieren lo mismo. ¿No oyeron a las personas pidiéndole a Moisés que él continuara hablando a nombre de ellos? Sí, yo... Yo confieso que tenía... Tenía miedo también. Por lo menos ahora conocemos la ley del Señor. Imagino que él tenía mucho más que decirle a nuestro pueblo. Daría todo por saber lo que está sucediendo en lo alto de ese monte. Nadab, siempre ansioso y con prisa. Como si tú no tuvieras curiosidad, ¿no, Abio? Pronto todos lo sabremos. Solo no entiendo cómo, teniendo un poder tan infinito, Dios no fue capaz de salvar a su madre. No deberías hablar así de aquel que nos sacó de Egipto y nos ha bendecido tanto, papá. ¿Acaso Dios tiene la culpa de la crueldad de los amalequitas? Dios enojó tanto que maldijo a ese pueblo. ¿Lo olvidas? Qué privilegio de nuestro tío poder estar cerca de Dios. Privilegio también el de Josué. Poder acompañarlo. ¿Es impresión mía o sentí un poco de celos, Nadab? No le veo la gracia, Biu. Calma, sí, Pora. Hace mucho tiempo que él se fue. Moisés está con el Señor. Tardará el tiempo que sea necesario. Confía. Nada malo va a sucederle. Tienes razón. Aarón, el pueblo está preocupado por la demora de Moisés. Muchos piensan que él murió. ¿Cómo pueden pensar una cosa así? No confían en Dios. Dime qué ser humano logra sobrevivir sin pan y agua durante tanto tiempo. Hace cuatro lunas que Moisés partió. Y hasta ahora, si consideramos ese punto de vista, me parece natural que piensen que Moisés no sobrevivió. ¿Acaso olvidan que mi hermano está con Dios, quien hace llover pan del cielo todas las mañanas? Dile eso a la gente, Aarón. Es impresionante lo rápido que olvidan. Las maravillas de las que Dios es capaz. Sí. Como si hacer caer maná del cielo fuera la cosa más natural del mundo. La cuestión importante es que era Moisés quien imponía el orden y el respeto en el campamento. Y sin él aquí, pues, el pueblo debería respetar y temer a Dios. Nosotros sabemos eso, Ur. Pero con la gente comentando que Moisés murió, las cosas se salen de control. Sí. Y pueden empeorar aún más si nosotros no tomamos ninguna medida. Es verdad. Vamos a confiar en Dios y a esperar. Moisés dijo que lo esperáramos, ¿no? El problema es hasta cuándo. No podemos prever hasta cuándo contendremos la inquietud de esta gente. La gente está así porque necesita a su líder y a su Dios. ¿Y saben por qué? Porque Moisés desapareció. Y ahora ya no tiene nada a qué apegarse para recordar que su divinidad existe. ¿A dónde quieres llegar, Apuki? Denle algo a lo que pueda aferrarse y la gente se calmará. Construyan una imagen. Siempre que la miren... ...de boca de su propia gente. Olvidas que Dios nos habló a todos. Sí. Él fue muy claro al decir que no debíamos construir ningún tipo de imagen. No estoy hablando de construir un dios egipcio. ¿Y entonces de qué, Apuki? La imagen que represente la cara del dios de Israel. Sí, claro. No podemos olvidar la alianza que tenemos con Dios. Mi hijo tiene razón. Esta petición está totalmente fuera de discusión. ¿Y si Moisés realmente murió? ¿Ya pensaron en eso? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar algunos días más. Eso es todo lo que pido. ¿Qué pasa, Apuki? El tiempo pasa y nada de Moisés. Lo sé. ¿Y? Pues que tú pediste algunos días y esos días ya pasaron. La gente está impaciente, Aarón. Se siente abandonada por Moisés. Por Dios. El pueblo se negó a oír a Dios. ¿Fue esa gente la que pidió que mi hermano los representara? ¿Y ahora se sienten abandonados? No sé qué más quieren. Ellos quieren un poco de consuelo. ¿Qué sugieres? Si hubiera una imagen... Ya hablamos sobre eso. No. Creo que me malinterpretaron. No se trata de sustituir al Dios hebreo por otro. Nada de eso. Solo es algo concreto para que ellos se sientan seguros y se calmen. Piensa, Aarón. Tú sabes bien cómo se siente esa gente. Ellos están pasando más o menos lo mismo que tú cuando perdiste a tu esposa. No estoy bromeando. Tu pueblo está de luto por Moisés. Ellos creen que su líder murió y que no volverá nunca más. Y ellos sufren, lo resienten y dudan de Dios. No es algo natural después de tantas lunas y ninguna noticia. Y tú, Aarón, no dudaste ni por un instante después de que Dios se llevó a Eliseba. Tu mujer, inocente, fervorosa, ejemplar. En un momento especialmente difícil, hasta diría que inoportuno. No me digas que no flaqueaste. Yo sé que estás impaciente, pero piensa en mi sugerencia. Solo estoy pensando en una manera de dar aliento a esta gente en un momento también difícil. Raigan argollas. Aretes. Todo lo que tengan de oro. Tomaste la decisión correcta, Aarón. Dale al pueblo lo que quiere y todo estará en orden nuevamente. Aarón, ¿qué sucede aquí? Sí, ¿para qué les pides oro a nuestras mujeres? Aarón enloqueció. Construirá un ídolo. Mi padre no está en su perfecto juicio. En otro tiempo nunca aceptaría esto. Ya hablé con Aarón, pero no sirvió. Él fue engañado por Apuki. Cree que esto calmará al pueblo. Solo va a enfurecer al Dios de Israel. Aarón, Aarón, no hagas eso, hijo. Por favor. Aún estás a tiempo, Aarón. Estás deshonrando a Dios. Dios, Moisés te pidió que cuidaras al pueblo, hermano. Es lo que estoy haciendo. El pueblo está fuera de control. Esto los mantendrá tranquilos por algún tiempo. Esto no es cuidarlo. Te estás dejando dominar por sus deseos. ¿Quién sabe a qué camino nos llevará? Solo quiero una cara para adorar a Dios. ¿Qué tiene de malo, mamá? Tú sabes bien que eso es muy malo, hijo mío. Todos oímos cuando Dios dijo que no hiciéramos imágenes para adorarlo. Ustedes no tienen que aguantar a la gente quejándose día y noche. Ahora viejenme en paz. ¡Ahora viejenme en paz! Papá, papá, esto es absurdo. Basta, Apuqui. No se metan. Sé lo que estoy haciendo. Puedes pagarlo, Aarón. Dios te está viendo. Aarón estuvo de acuerdo conmigo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Este es el Dios que nos sacó de Egipto y nos va a llevar a la tierra prometida. El Señor fue muy claro. Esto va contra sus leyes. Hasta se parece al Dios Toro Apis. Pero ¿cómo pueden decir que un becerro de oro lo representa? Solo es una disculpa, Radina. Ellos dicen que están adorando a nuestro Dios, pero en realidad lo están abandonando y desafiando. Sí, lo peor. Están adorando un objeto hecho por el hombre. Es lo mismo que hacíamos en Egipto. Aarón perdió el juicio. No puedo creer que esté haciendo esto. ¡Es absurdo! ¿Cómo puede querer darle un rostro al Señor? Mi papá siempre ha dicho que la idolatría es un pecado grave. A Dios no le va a gustar nada. Y encima usaron todo el oro de las joyas. Ay, Moise, es que no vuelve. Hace mucho tiempo que está allá arriba. Ten fe, Sipora. Dios no abandonaría a mi hermano. Si no ha vuelto es porque aún no es el momento. ¿Creen que esto despertará la ira de Dios? Dios no abandonaría a mi hermano. Dios no abandonaría a mi hermano. ¿Saben qué creo? Que esto no está bien. Pero si estamos aquí, vamos a disfrutar. ¿Qué quieres por detener la fiesta? Sí, y el becerro quedó bonito. No, 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 no bromeen. A Puk y Aarón fueron demasiado lejos. Y esto puede acabar mal. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Escucho un escándalo, un alarido de guerra que viene del campamento. No es un alarido de vencedores ni derrotados, Josué. Es el escándalo de una gran fiesta. Vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hizo esta gente para que permitieras que cayera sobre ellos semejante pecado? ¡Ja, ja, ja! ¿Quién sea del Señor que venga a mí? ¡No voy a fingir que me arrepiento! ¡Lo hice consciente y lo haría de nuevo! ¡Te dije que terminaría mal! Moisés parecía loco. ¡Está loco de verdad! ¡Destruyó el becerro de oro! ¡Lo que hicieron se llama idolatría! ¡Moisés dijo! ¡Deja de hablar de Moisés! ¡Maldita la hora en que me mezclé con estos esclavos! ¡Maldita! ¡En mi vida mando yo! ¡No! 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 Calma, amiga De nuevo esa pesadilla Esos recuerdos jamás saldrán de mi cabeza, Johanna Tendrás que aprender a vivir con ellos Yo no he olvidado Y ya pasó tanto tiempo Ana, continúe evitándome Ten un poco más de paciencia, hijo ¿Qué culpa tengo yo de que su padre... No tienes la culpa de nada Nadie tiene la culpa ¿Cuántas veces tendré que repetirte eso? Tal vez hasta que tú mismo te convenzas de eso Yo me equivoqué, hijo Hasta hoy lo que pasó no está resuelto dentro de mí Tienes toda la razón Qué bueno que logré abrir los ojos a tiempo Pero... A poque... Eligió su propio camino Quería hacer las cosas a su manera Como siempre lo hizo No podía terminar bien Es como en una plantación A veces nace una cizaña En el suelo fértil, en medio del trigo Una planta como la misma forma Consistencia, tamaño De una espiga saludable Una Hierba dañina Es capaz de contaminar toda la cosecha De echar todo a perder Si no se corta la cizaña De raíz No se salva la plantación ¿Entiendes? Entiendo ¿Y cómo estará mi tío? Hace tantas lunas que volvió al monte No te preocupes Moisés está en buena compañía Sí Si vayamos ante tus ojos Dios mío Sigue entre nosotros Yo te pido Ven delante de nosotros Perdona nuestra iniquidad y pecado Y tómanos como tu herencia Porque si tú no vas Yo no iré La iniquidad y pecado Y tómanos como tu herencia Porque si tú no vas Yo no iré Sí, Luces Yo seguiré a tu lado Establezco ahora una nueva alianza Ante todo tu pueblo Haré maravillas que nunca se han hecho En toda la tierra Ni en ninguna nación Para que todos vean mi obra Te entregaré en las manos A todos los enemigos de Israel Por eso No hagas alianzas Con los habitantes de la tierra Que te entregaré Para que no caigan en trampas Ni coman los manjares Y sacrificios Que esos pueblos ofrecen A otros dioses Mientras se prostituyen Solo tú eres Dios Y no adoraremos a ningún otro ¿Dónde están las tablas que trajiste? Aquí están, señor Las hice según tu pedido Escribiré en ella Las mismas palabras Que estaban en las primeras tablas Que rompiste Las palabras de la alianza No tendrás otros dioses Además de mí No crearás ninguna imagen O escultura No usarás el nombre de Dios Tu señor En van Recuerda que el día sábado Es para santificarme Honra a tu padre Y a tu madre No matarás No cometerás adulterio No robarás No dirás falso testimonio Contra tu prójimo No codiciarás La casa de tu prójimo A la mujer de tu prójimo Ni nada que le pertenezca A tu prójimo Enséñale estas palabras Al pueblo Y sigue todas las orientaciones Que te di Lo haré como me lo ordenas Gracias Puedes volver ahora Señor ¿Y mi petición? No verás mi rostro Como es tu deseo Moisés Porque ningún hombre Que vea mi rostro Ha de vivir Quédate delante de esta grieta Lo haré como me lo ordenas Cuando mi gloria pase por ella, la cubriré con la mano hasta que haya pasado Podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás Podrás verme la espalda Podrás verme la espalda ¿Qué pasa, suegra? ¿Tampoco podía dormir? Dormí un poco y desperté. Soñé con Moisés ¿Moisés? Ah, y entonces el sueño fue bueno Sí. Yo vi su rostro feliz, contemplando la bondad del Señor Sí Siempre estamos lejos de él, ¿no? Sé lo difícil que es ser la mujer de un hombre con semejante responsabilidad Transformar a este pueblo en una nación Pero mantente firme, ser madre del libertador tampoco fue una tarea fácil Lo imagino Él lo necesita, sí, porá Necesita especialmente de ti, su esposa, ahora Que el viaje hacia la nueva tierra y la libertad apenas está comenzando A veces tengo miedo de... de no ser la mujer que le hace falta Claro que lo vas a conseguir Dios no te colocó en el camino de Moisés por casualidad Él va a sostenerte y capacitarte en todo Muchas gracias Muchas gracias ¿Moisés? ¿Qué es eso que está brillando? No sé, no... no puedo ver bien, pero... pero eso lo puede hacer Moisés Moisés volvió, Moisés volvió Salgan todos, nuestro líder está de regreso Voy a llamar a mis hermanas ¿Por qué? No sé, no lo sé Vamos a llamar a mis hermanas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video